Oigan chicos, ¿quieren ir a comprarse un P-U-D-I-N? Uff, Simón, traigo un tojo de un P-O-S-T-R, ¿eh? Uy, ¿de qué hablan, chicos? Sí, ¿por qué carajo acaban de deletrar, pues? ¡No, no, no! Cállate, no lo digas. Eh, ¿por qué? Ay, demonios, ¿cómo te lo decimos? El cámara simp no sabe deletrear. Eh, ¿qué? No sabe deletrear, así que cuando hablamos de algo que le interesa, lo deletreamos para que no se ponga como un niño chiquito. Ya es un adulto. ¿Me dices que no puede controlarse escuchando la palabra dulce? ¡Dulce! ¡No hay dulce! ¡Dulce! ¡No hay dulce! ¡Dulce! ¡No hay dulce! ¡Oh, rayos! Ok, ¿qué pasa? Te lo dije, se emociona cuando escucha la palabra D-U-L-C-E. ¿Pero de qué hablan? ¡Doy let's! ¡No, me cae mal! ¿Entonces qué? ¿Lo tratan como si fuera un dulce, niño chiquito? ¡Dulce! ¡No hay dulce! ¡No hay dulce! ¡Dulce! ¡Que no hay dulce! ¡Oh, rayos! Uy, carnal, ya te lo dije, tienes que deletrear si estás hablando de C-O-M-I-D-A. Bueno, vale. Entonces, ¿vamos a comprar algún H-E-L-A-D-O? ¿Helado? ¡Puta madre! ¡Ay, no mames! ¡Por amor a Dios, lo deletré! Bueno, parece que sabe deletrear helado. ¡Entonces el pendejo sabe deletrear helado, pero no sabe deletrear dulce! ¡Dulce! ¡No hay dulce! ¡No hay dulce! ¡Dulce! ¡Que no hay dulce! ¡Maldición! Bueno, ya se exaltó demasiado, es hora de una S-I-S-T-A. ¡Sí! ¿Y según tú qué significa S-I-S-T-A? ¡Fiesta!